Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lao Y zapatillas por si hay problemas salir volao Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando A tres manzanas de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un portal entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un coche pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma que está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tento en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo plata con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wilson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Y mientras reía el puñal le hundía sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón ¡Pum! Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba hoy no es mi día estoy sala Pero Pedro Navaja tú estás peor, tú estás en nada Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje mira el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡Ay Dios! La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡Ay Dios! Pedro Navaja, matón de esquina Quien ayer lo mata, ayer no termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡Ay Dios! Ya pedrito jugabas fuerte, pero hoy se acabó tu suerte La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡Ay Dios! La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡Ay Dios! La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Cuando lo manda al destino no lo cambias, me has pintado Si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡Ay Dios! Pedro Navaja, matón de esquina Quien ayer lo mata, ayer no termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡Ay Dios!